Hollywood, una ciudad impresionante que está creciendo a pasos agigantados y ustedes tienen la oportunidad de conocerlo a través del show y ver este maravilloso emprendimiento que es Costa Hollywood Costa Hollywood, con ustedes, no se muevan, ahora vamos Cuando primero imaginamos Costa Hollywood Imaginamos un mundo de no limitación, colocado en una de las más populares en el mundo La idea fue tomar el concepto de Condor Resort en una nueva dirección que conecta con los alrededores y ofrece más oportunidades de disfrutar de todo lo que South Florida tiene que ofrecer Comenzamos con nuestra corte, corte, y intercostal vista Just a few steps from the front door and it's a day at the beach or an afternoon of boring and warm Hollywood sun But we wanted to go beyond that, which is why we add the resort aspect to the property This is not only allow us to create a vibrant environment that always engage new visitors and guests but also to give residents access to the best of the best services and amenities like they receive at an exclusive resort Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto Reservando ya su unidad solo con nosotros recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?